Este martes 11 de la noche en El Espejo, reflejamos el Encuentro Nacional Audiovisual. Conversamos con Luis Pinto de la revista Al Aire, quien organiza este importante espacio de interacción del Gremio Audiovisual. Porque Colombia es cine, El Espejo, martes y viernes 11 de la noche, por Canal Capital, Televisión Más Humana.